Aquí estoy, Dios Alzándote en mi voz Porque yo Me siento perdido Y aquí estoy, Dios Alzándote en mi voz Para que tú Escuches mi corazón Mira, si me humillan Me levantas Cuando empiezo a caer Cuidas de mi vida Si me atacan Me vas a proteger Pero aunque eso Ya yo lo sabía No escuché tu voz Sino lo que decía la gente Creyendo ser lo que yo oía No lo noté Creció muy rápidamente Lejos, lejos de lo que hablaste Tú para mí, Jesús Perdóname, Señor, por no valorar Tu palabra y lo que hiciste en la cruz Pensé que siguiendo lo que decían Podía ser luz Pero no quiero ser el Saúl del pueblo Sino el David que escoges tú El David que escoges tú El David que escoges tú El dolor está delante de mí Afligido estoy a causa de mí Pero no me abandonas Yo sé que no estás lejos de mí Descargaron sus armas de palabras en mi pecho Y no ha sido fácil el proceso Pero para sanarme te pido que cambie mis pensamientos Pásame por el fuego Quiero ya quitarme esto Aquí estoy, Dios Alzándote en mi voz Porque yo Me siento perdido Y aquí estoy, Dios Alzándote en mi voz Para que tú Escuches mi corazón Aquí estoy, Dios Alzándote en mi voz Porque yo Me siento perdido Y aquí estoy, Dios Alzándote en mi voz Para que tú Escuches mi corazón Hengo récords en la casa Para ti, Jesús Barranquilla en la casa Para el mundo entero Ah, José Sampi 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 Sampi